Hola, esto es a punto de aprender de uno de los peores casos de fraude de la historia. En este Piranid Vlog te contaré sobre el caso Enron, uno de los casos financieros más escandalosos de la historia, que el 2 de diciembre del 2001 se declaró en piedra. Les doy el contexto. El gigante energético tenía activos estimados en 63 mil millones de dólares y supuestamente tenía ingresos anuales de 100 mil millones. Nada malo, ¿eh? Pues la razón por la cual se declararon en quiebra fue porque todo se ha maquillado. Así es, señores. Porque los pasivos se convirtieron en activos, los créditos se mostraron como ingresos y los beneficios fueron inflaros. La empresa creaba o alteraba los registros contables para engañar a sus accionistas. La cabeza de contabilidad de Enron, Jeffrey Skidding, con la autorización de los directivos, hacía ingresos justicios. Ponían a valor presente los flujos de negocios que no estaban materializados y estos hacen parte de los beneficios de la firma energética. De acuerdo con la investigación, Enron disfrazaba las pérdidas y encubría sus deudas. Pero, ¿cómo se descubrió? El Pearl Sprout de financiero se destapó gracias a la periodista Bethany McLean que escribió un artículo para la revista Fortune titulado Is Enron Overpriced? Que traduce Es Enron Sobrevalorado, en el que cuestionaba que la empresa pasara del puesto 141 al puesto de la séptima empresa más importante de Estados Unidos en tan solo 5 años. Hmm, sospechoso, ¿no? Cuando se descubrieron todos estos engaños financieros, llevaron a que la acción en la bolsa, que estaba costando 90 dólares en el año 2000, a que en tan solo un año costara un dólar. Es decir, 99% menos. Poco a poco se fueron descubriendo todos los brazos financieros y se destapó una deuda acumulada de adivinencuato, de 30 mil millones de dólares. Paradójicamente, Jeffrey Skilling anunció la renuncia a su cargo, sustentando que era por motivos familiares. Y vendió las acciones que tenía en la compañía por 60 millones. Y cuatro meses después, la compañía entró en crisis. Skilling negó conocimiento del tema, pero las autoridades lo acusaron de haber operado con información confidencial. Destapar a inversionistas al venderles las acciones antes de que la empresa se declarara en quiebra y por los delitos de conspiración y engaño. El fundador de la firma, Kenneth Leigh, fue acusado de seis delitos, entre ellos el delito de conspiración y engaño, pero falleció de un infarto antes de ser condenado. Las consecuencias. Luego de haberse declarado en bancarrota, las consecuencias fueron desastrosas. Al menos 20 mil personas perdieron su empleo y este escándalo llevó al cierre de la firma auditora Arthur Anderson, una de las cinco firmas de auditoría y contabilidad más importantes del mundo. Tras este fraude financiero en Estados Unidos y otros países, se estableció jurídicamente que el auditor de la empresa debe ser independiente a su cliente. También se endureceron los requisitos y los premios. Ahora, toda la junta directiva de una compañía está responsabilizada de analizar y estar al tanto de la contabilidad. Te cuento algo más. Para evitar la materialización de los riesgos operativos o de cumplimiento normativo en tu empresa, es importante contar con una solución tecnológica confinante que facilita la gestión de este tipo de riesgos, contribuye al logro de los objetivos y a la sostenibilidad de los negocios. Puedes probar la herramienta gratis por 30 días. En la descripción del video te dejo el link. Si te gustó el video, no olvides darnos like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te lleguen notificaciones de los nuevos videos que publicamos en nuestro canal. Y no te olvides de escuchar nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos, donde entrevistamos a destacados profesionales del mundo de la gestión de riesgos. Ya escuchaste nuestro episodio de Cultura de Gestión de Riesgos, ahí te lo dejo. ¡Chao, chao! ¡Gracias!